Cansado de luchar Solo te quedaste sin fuerzas Para llegar más allá Pero hoy estoy aquí Siempre me tendrás ahí contigo Como tu Dios Yo estoy contigo No te cargues si te dejan tus amigos Quiero ayudarte Si estás cansado y te sientes confundido Papá y mamá te faltarán Y amigos no hallarás Pero yo estaré contigo Como tu Dios Sientes que tus fuerzas terminaron Cuando tu familia y amigos quisieron abandonarte Ahí es cuando Dios está contigo para ayudarte Y darte la victoria Hermano mío No te desesperes No te rindas Yo estoy contigo Dice Jesús Pero hoy estoy aquí Siempre me tendrás ahí contigo Como tu Dios Yo estoy contigo Yo estoy contigo No te cargues si te dejan tus amigos Quiero ayudarte Quiero ayudarte Si estás cansado Y te sientes confundido Y te sientes confundido Papá y mamá Te faltarán Y amigos no hallarás Pero yo estaré contigo Como tu Dios Como tu Dios